Ahora Nuevo León, el gobernador Samuel García rindió su primer informe y el evento sirvió, pues, como pasarela para que algunos presidenciables visitaran el estado. Veamos. El primer informe de gobierno de Samuel García sirvió como pasarela política para gobernadores que incluso suenan fuerte como presidenciables para el 2024. También agradecerle porque él estuvo con nosotros ahí en la ciudad en el cuarto informe y venimos aquí también a agradecerle su presencia allá. De las primeras en llegar y una de las que más figuran en la precontienda, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó al Teatro de la Ciudad a las 11.23 de la mañana y destacó las acciones de Nuevo León para el desarrollo económico del país. Pues yo creo que hay mucho por venir ahora con las nuevas inversiones que está planeando el gobernador y sobre todo pues este crecimiento económico que se viene para el país y que mucho tiene que ver Nuevo León. Al resaltar el papel de su compañero de partido en tiempos de crisis, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que seguirá trabajando en conjunto con Nuevo León en temas como economía, transporte y proyectos para el abasto de agua. Pues este tenemos toda la agenda de vinculación empresarial con el bloque Jalisco-Nuevo León al que le vamos a dar seguimiento con la reunión que va a ser ahora en Guadalajara y seguramente pues el trabajo de comunicación permanente para los proyectos de transporte que está haciendo tanto Nuevo León como Jalisco en las líneas del metro y los proyectos de abasto de agua que son la prioridad para los dos estados. Sin embargo, el que no escondió su deseo de figurar en las boletas e incluso aprovechó el evento para levantar la mano por el partido revolucionario institucional fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Vamos a buscar la presidencia de la república y esperamos los tiempos y momentos de mi parte. En tanto, a su arribo al teatro de la ciudad, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo, calificó como exitoso el primer año de gobierno de Garcías de Púlveda y dijo que hay cero polémicas sobre la negativa de traspaso de agua a la entidad. Bueno, traemos varios temas, incluso de los que más hemos trabajado es el tema de seguridad. Cero polémicas. Cero polémicas, por eso venimos aquí a visitarlo. Los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y San Luis fueron algunos de los que se hicieron presentes en el primer informe de actividades de Samuel García y coincidieron en la buena relación con quien también ha sonado como posible abanderado de Movimiento Ciudadano.